Crucificado y triste, no quiero estar mañana, crucificado y triste. Encuentro de estos años, la luz como la sombra, en pedidos que se encuentran los trozos de las amigas, en que necesitan, lo merezca la flor. La miel que vos me diste, nuestra bachada y cluna, del buen rincón hiciste, la miel de tus amores, del buen rincón hiciste, la miel de tus amores, siempre en el corazón. Guarda la chacarera, deja más que me vayas, y que no dejes vueltas, deja abrirme.